Otra, nuevamente una disculpa Ricardo por este retraso y bueno pues parece que tenemos varias contribuciones de la Universidad Juárez de Tabasco y algunas centenarias Durango, de Tabasco No sé por qué es que está hablado por Reynaldo de Tabasco Las dos son Juárez Las dos son Juárez, sí, sí Es un nombre francés que nadie sabe pronunciar Bueno, primero que nada pues gracias a los organizadores por darme la oportunidad de platicar con ustedes Y luego gracias a ustedes por venir a la plática Aunque sea la última del día, ¿no? Entonces El, híjole, pues cómo se... El descargo de responsabilidades, ¿no? En la plática, el contenido de la plática, pues lo único mío son los errores en la presentación Y todo viene de un artículo... ¿Dónde está el fin? Ahí está Todo viene de un artículo por qué Chris Pesto Vito Dorchevic del 2005 Pues que difícilmente necesita más publicidad, ¿no? Al final me preguntan cuántas citas tiene el artículo A mí me sorprendió Como dicen... Como sale en internet, ¿no? El resultado les va a sorprender Este... Entonces, la idea es Pues que no nos fijemos mucho en el número de diapositivas La presentación está nada más como referencia Y la pueden ustedes conseguir Si me escriben un correo Si lo ponen en la página Y lo que quiero es Platicarles un poco de La experiencia de leer el artículo, ¿no? Que a veces Pues son 74 páginas Y uno dice Está bien, lo voy a leer el próximo mes ¿No? Sale Entonces, el bosquejo de la plática es Primero teoría de Fresé ¿No? Luego G-flujos Teoría de Ramsey Estructural Que va a ser muy pequeña Y luego, pues ya Los resultados que vienen en el artículo Que es la sección de G-flujos Pues a la Fresé Es lo que dije Resulta ser Pues que la teoría de Fresé Es muy Rica Y muchas estructuras matemáticas Que a nosotros nos gustan Se pueden ver De una u otra manera Desde el punto de vista De la teoría de Fresé ¿Sale? Entonces, en 1954 Pues se presenta Una manera de aproximar Estructuras infinitas Mediante estructuras finitas ¿No? Por ejemplo Pues los racionales Con el orden ¿Sí? Pues se puede aproximar O se puede ver Como un límite De los órdenes lineales Finitos ¿De acuerdo? Entonces estas propiedades De los órdenes lineales finitos Determinan a los racionales Y Es mucho más Es mucho más general Que eso ¿No? O sea, no tiene que ser Solo estructuras ordenadas Y no tiene que ser Solo órdenes lineales Hay límites de Fresé De un montón de cosas Este No sé Campos de una característica Fija Algebras booleanas Espacios métricos Con Distancias racionales Etcétera ¿No? ¿Y cuál es la característica Que todas estas clases Comparten? Pues las características Que comparten Están dadas Por tres propiedades Que voy a mencionar A continuación Pues Primero Voy a hablar acerca De edades ¿No? La edad de una estructura Son todas las Estructuras finitas Que puedo encajar En esta estructura ¿No? En los racionales Pues puedo encajar Todos los órdenes lineales finitos En las En la gráfica aleatoria O sea, lo que sea Que eso significa Pues puedo encajar Todas las gráficas finitas Simples Y pues en la clausura Algebraica Por ejemplo De Híjole Bueno, pues FP ¿No? Si lo queremos ver Como un campo Pues puede encajar Las campos finitos De característica P ¿No? Las extensiones De FP Las propiedades Pues son las siguientes Una La propiedad Propiedad hereditaria Que dice que una clase Tiene la propiedad hereditaria Si cada vez que tengo Un elemento de la clase Y algo más chiquito Lo chiquito Se queda en la clase ¿Sí? La propiedad del encaje Simultáneo Si dos cosas Están en la clase Pues las puedo Meter Al mismo tiempo En otra cosa más grande ¿No? Y entonces Lo que se me queda Está en la imaginación Pues es que La propiedad hereditaria Dice Si A es Subestructura Finitamente generada De B Y B Está en la clase Entonces A está en la clase La propiedad del encaje Simultáneo Si yo tengo Estructuras A y B Entonces Existe Una C En donde Estas se pueden Encajar ¿No? Y todas son Finitamente generadas Y Sale Pues si Una clase Posee estas propiedades Pues es La edad de una estructura Finita O contable ¿No? La cardinalidad De los naturales Más aún Pues tenemos que Mencionar Otra propiedad ¿No? Que es la propiedad De amalgamación Que dice Si yo tengo Una Configuración De este estilo A, B, C Donde A Es como una B y C Pues puedo encontrar Alguien En donde Se encajan Las dos Y coinciden ¿Sí? En lo que piensan De A Básicamente Y no siempre Pues es un caso especial De la propiedad Del encaje simultáneo No necesita Un Eh Dirían los categoristas Un objeto inicial ¿No? En la categoría De las estructuras Que estamos considerando ¿No? Vamos variando El lenguaje Este Tal vez no les dije Pero Yo soy lógico De formación Entonces Vario mis lenguajes Sale Entonces Una estructura Una estructura Es ultra homogénea Si todo Isomorfismo Entre subestructuras Finitas Se puede extender A un automorfismo De toda Mi objeto matemático ¿Sale? Es decir Siempre Que yo me pare En algo finito Y lo vea igual Que otra cosa finita Pues puedo Extender ese Isomorfismo Entre estructuras Finitas A todo ¿No? Hay una forma De mover Todo el espacio De manera que Esta finita Cae en esta finita Y En la prueba De Pues de que Los límites De Frecet Existen Cuando uno Tiene las Características Apropiadas Pues Entra esta noción De débilmente Homogénea Y pues algo Ultra homogéneo Pues es débilmente Homogéneo Por gramática ¿No? Se demuestra Pero No nos Preocupemos En esta plática Entonces Una estructura Finito Contable Es ultra homogénea Pues si Solamente Si es Débilmente Homogénea ¿No? Eso es suficiente La condición De De débilmente Homogeneidad Pues es suficiente Cuando tenemos Estructuras finitas O contables Y pues el Teorema de Frecet Dice Si yo tengo Una clase De estructuras Finitamente Generadas ¿Sí? Si una cantidad Finita De Objet De Elementos Me genera Esa Estructura Que poseen La propiedad Hereditaria La propiedad Del encaje Simultáneo Y la propiedad De amalgamación Entonces Existe Una única Estructura De saluisomorfismo Que es A lo más Numerable Tiene Como edad O como las Estructuras finitas Que se pueden Encajar La clase J Y es Ultra homogénea ¿No? Se ve muy Parecida En todas partes Y pues a esa Estructura Pues le llamamos El límite De Frecet De la clase J Entonces Esto es 1954 Resulta Que necesitamos Todas esas Hipótesis ¿No? Si tenemos Algo Ultra Homogéneo Pues su edad Es Tiene a lo más Una cantidad Numerable De tipos De isomorfismo De tipos De estructuras Que se pueden Encajar Y satisface Estas tres Propiedades Entonces Estas propiedades Me dicen Puedes calcular El límite ¿Sí? Eso nos quedamos Con eso nos quedamos Con eso me quedo En mi imaginación Y pues aquí no termina La historia Este es un área Pues que se sigue Desarrollando Y Huchofsky Pues utilizó Como base La construcción De los límites De Frecet Pues para generar Ejemplos De estructuras Que satisfacen Una u otra Propiedad Que le convenían A él estudiar Y pues con eso Dio Es en el 98 Por ahí Pues dio respuesta A varias conjeturas Y preguntas Que estaban abiertas Por algunos años ¿No? Este Y se sigue Utilizando ¿No? La gente sigue haciendo Tesis de doctorado Investigación Y artículos Pues usando la construcción De Huchofsky Que es una clase Un tipo particular De El límite De Frecet Lo que uno hace Es hacer más fuerte La noción De subestructura Finitamente generada ¿No? G flujos Pues G flujos Para los que nos visitan De la sesión De aquí de al lado Pues Para Por la nostalgia ¿No? Una acción De un grupo En un espacio Pues este Es una función Que va del producto Cartesiano De G Cruz X En X Que Satisface Que cuando Cuando opero La identidad Sobre un elemento De X No pasa nada ¿No? La identidad Del grupo Y Pues la acción Conmuta De forma bonita Con 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 el producto De grupo ¿No? Que tenemos En G Entonces son compatibles ¿No? La operación Del grupo Y la acción Que definimos Entonces es una acción Una G Pues ya les pongo G ¿No? G acción Continua Porque estoy pensando En un grupo G Pues es Una acción De un grupo Topológico En un espacio Topológico Que es Continua Como una función Del cartesiano En X Y pues vamos A considerar Acciones continuas De grupos Topológicos Hausdorf ¿Sale? Que pues Son ya todo Dijo el profesor Tachanko En espacios Compactos Hausdorf X No vacíos Y pues a La gente De G Espacios Y G Acciones Pues les interesan Cuando estas cosas Son metrizables Y Entonces En el artículo Hablan de Espacios metrizables Separables ¿No? Es un caso importante Si tenemos Una G Acción Continua De G De G Sobre X Entonces El grupo De homomorfismos Con la Topología Compacto Abierto Es un grupo Topológico Y una Acción Continua Es un Homomorfismo Continuo De G En H De X ¿No? Entonces Las acciones Pues se pueden ver Como Relaciones Que existen Entre El Grupo G Y el Grupo De Homeomorfismos Y pues Este Allá les dicen G Espacios Y aquí les vamos a decir G Flujos ¿No? Una acción Continua Es un G Flujo En X Y a veces Cuando G Es claro O la acción Es clara Decimos Que el G Flujo Pues se llama X Un abuso Total De notación Pobre Notación A ver Bueno Pues ahí viene La notación ¿No? Pues G Punto X Denota La órbita De un elemento Del espacio X ¿No? Es actuar Todos los elementos Del grupo G Sobre X Y llamamos Cerradura orbital Pues a la cerradura De eso En el El espacio Topológico X Y pues si Estoy hablando De G Flujos Que es otra Forma De llamar A los G Espacios Y alguien Les pregunta ¿Por qué Nos Este Pues qué nos Interesan De los G Espacios Pues son Las cosas G Invariantes ¿No? Y en este Caso Pues Los compactos G Invariantes Resulta ser Que las cerraduras De las órbitas ¿Sí? Como la acción Es continua Pues son subconjuntos G invariantes Y como estoy considerando Un espacio X Compacto Pues son compactos ¿No? Entonces son compactos G invariantes Y esas son las cosas Que nos gustan De las que nos gustan Hablar Si estamos Hablando de Grupos topológicos A veces Entonces Pues qué son las Subcosas De estas Pues son Subflujos Pues son restricciones De la acción A un compacto G invariante ¿No? Gran sorpresa Nos interesan Los compactos G invariantes Pues restringimos Las acciones A esos Y obtenemos Subflujos Entonces Si tenemos Subcosas Podemos preguntarnos Si hay algo Que no tiene Subcosas ¿No? Y a esos Objetos Le decimos G flujos Minimales Son Es una acción De un grupo Topológico Sobre un espacio Topológico En donde no Tenemos un G Un compacto G invariante De X ¿Sí? Bajo la acción De G No existen Conjuntos No vacíos Compactos G invariantes Distintos De X La nota Es que Si X es Minimal Es decir Por X Me refiero Al G Flujo O G O G Cruz X En X Con la acción Del grupo Clara Pues todas Las órbitas Son densas Porque las órbitas La cerradura De las órbitas Son compactos G invariantes Y no puedo Tener nada Que no sea Vacío y propio Entonces Pues es todo Las órbitas Son G Las órbitas Son densas Porque son Compactos G invariantes Y además Pues todo G flujo Tiene un G flujo Minimal Siempre hay De estas cosas Mínimas Pues entonces Nuestra noción De sub Objeto Es Rica E interesante ¿No? Y entonces La pregunta Es bueno Pues cómo se ven Estos sub Objetos ¿No? Estos flujos Minimales Pues si tenemos Objetos Definimos funciones Entre esos objetos Y entonces Un homomorfismo De G flujos Pues es una función Continua De X A Y Pues que es una G función Es decir Respeta la acción Del grupo En el espacio Pues es Equivariante ¿No? G Equivariante Si Y es Minimal Todo homomorfismo Es Sobreyectivo Y entonces Pues tenemos De este lado Acciones Continuas De G Cruz X En X ¿Sale? Y tenemos Subflujos ¿No? Que es como Restricciones De la Teta Teta Una acción Y tenemos Restricciones De teta A Compactos G invariantes ¿No? Y estos son Los subflujos Pues esta es Algo Una función Que va de G Cruz Y Y Y estos son Mis sub Objetos Matemáticos Y entonces Hay cosas Que no Pueden bajar Más Porque son Minimales Y la idea Es ¿De qué nos Sirven Estos G Flujos Minimales? Y la respuesta Es que Pues hay Una forma Los podemos Utilizar Para Definir Un invariante ¿Sí? Del Del Grupo Topológico ¿De acuerdo? Y eso lo hacemos Mediante G Flujos Minimales Universales Entonces Dado un grupo Topológico Hay un G Flujo Minimal Ahora estamos Variando el Espacio X Sobre el que Actuamos Hay un Flujo Minimal M De G ¿No? Depende De G Tal Que Para Todo G Flujo Minimal X Si tenemos Otras de Estas cosas Que no se Pueden Reducir Pues hay Una Función De M De G Que es un Homomorfismo ¿Sí? De G Flujos Entonces M De G Pues puede Entrar En el Flujo X ¿Sale? Y además Ese G Flujo Minimal Universal Es Único Salvo Isomorfismo ¿Sale? Entonces Este Es un Invariante Del Grupo Topológico ¿Sí? Entonces Si dos Cosas Tienen Un Un G Flujo Minimal Universal Distinto Pues no Pueden Ser Iguales ¿No? ¿Sí lo dije bien? ¿Sí verdad? Entonces A tal Flujo Le llamamos El Flujo Universal Minimal ¿No? Detalles Técnicos Pues este Pues ese G Flujo Minimal Universal Pues es un Ideal Maximal De Unas Estrella Álgebra De Funciones Uniformemente Continuas Por la Derecha Acotadas Sea Lo que Sea Que Eso Signifique Entonces Sale Nos Lo Pasamos Pero Si Existe ¿No? Entonces Si sirve Como Como Invariante Y luego Aquí Esta es Mi Pregunta Para Ustedes Tengo Un Gran Problema En Traducir El Inglés Aminable Groups Y Ya Intenté Grupos Dispuestos Y grupos Como Manejables Grupos Condescendientes Estoy abierto A sugerencias ¿Cómo se traduce? Ah Pues ya Aminable Aminable ¿Por qué Así es Encuentro Pues este Pues es importante Encontrar una buena Traducción Porque Promediables Bueno entonces Donde diga Condescendientes Por favor Perdonen Mi Mala Traducción Y ponemos Promediables Debí de haberles Preguntado Antes Mi Culpa Entonces Resulta Que Existen Grupos No Triviales Para los Que Esta Invariante Pues se Trivializa Es el Grupo Con un Solo Elemento Y Esas Cosas Son Llamados Grupos Extremadamente Condescendientes Promediables Y si De este Lado Preguntan ¿Por qué Nos Interesan? Pues es Porque Todo Grupo Extremadamente Promediable Acepta Una Medida Invariante Una Medida G Invariante Que es La Medida De Har Y De Acá Pues Nos Interesan Porque Todo G Flujo Tiene Tiene Una Propiedad Muy Fuerte Del Punto Fijo ¿No? Que Es Esta Un Grupo S Extremadamente Promediable Si Cualquier G Flujo Tiene Un Punto Fijo ¿No? Entonces Así Como que Condescendiente En mi Cabeza Decía Es Como que Ah Yo soy Un Grupo Y voy A mover El Espacio Pero Bueno Tú No Está Bien A ti Te Dejo Fijo No Hay Problema Si no Te Y Esto Debería De Debería Llamarse Propiedad De Ramsey Pero Me Pareció Más Gracioso Llamarla En Una Fiesta K6 Flecha K3 A la K2 Sub 2 O sea En Una Flecha En Una Fiesta En Una Fiesta Si Ustedes Agarran Un Grupo De Seis Personas Pues Hay Tres Que O Todos Se Conocen Mutuamente O Nadie Se Conocen Y Esa es la Anotación Que Vamos A Utilizar Para Decir Que Cuales Quieras Seis Personas Hay Tres Que Se Conocen O Tres Que No Se Conocen Este Es un Ejemplo De Ramsey Que O Todos Hemos Escuchado O Todos Hemos Dado Para Que La Gente Se Interese La Combinatoria Y La Idea Es Pues Que C Flecha B A Dice Cada Vez Que Coloreamos Las Copias De A En K Colores Distintos De Una Estructura C Las Copias De A Que Se Pueden Meter En C Las Coloreamos De K Colores Distintos Hay Una Copia De B Que Es Monocromática Que Es Homogénea Y Lo De Arriba Es Ejemplo Clásico De Teoría De Ramsey Sale Entonces Decimos Que Una Clase De L Estructuras Finitas Sale Satisface La Propiedad De Ramsey Si Es Hereditaria Y Siempre Que Yo Tenga A Y B Una Subestructura En La Clase K Y Un Número De Colores Mayor Que 2 Entonces Existe Una Subestructura Grande En Esa Clase En Donde Podemos Colorear Las Copias De A En K Colores Y Encontrar Una B Monocromática Entonces La Propiedad De Ramsey Dice Si A Es Una Subestructura De B En K Y Pues Este Mañosamente Les voy a Cambiar La Notación Que Viene En Las Diapositivas Por La Que Utilice En El Pizarrón Entonces Existe C Tal Que C Flecha B A La A Sub K Entonces Pesimañosamente Cambie Esto Pues Cuando Consideramos Estructuras Aquí El El Resultado De Esto Pues Es Un Límite De Fresen Límite De Fresen F Y Entonces Si Al Límite De Fresen Le Pongo Ya llegué Al orden Todavía no llegué Al orden ¿Verdad? Sale Bueno Entonces Si una clase Hereditaria De estructuras Finitas Donde no hay Automorfismos No triviales Satisface La propiedad Del encaje Simultáneo Y la propiedad De Ramsey Entonces Tiene la propiedad De amalgamación Entonces En ciertas Clases Que Llamamos Clases De Fresen Estructuras Finitas Rígidas Con Cardinalidad Arbitrariamente Grande Que Satisfacen La hereditaria La del encaje Simultáneo Y la de Ramsey Entonces Tengo La de amalgamación Y como tengo Esas tres Puedo calcular Su límite ¿Sale? Y pues Este Es la edad De una estructura Ultrahomogénea Numerable ¿No? Entonces Lo que estoy diciendo Es que La propiedad De amalgamación A veces Se puede intercambiar Por la propiedad De Ramsey ¿No? Cualquiera Que sea su sabor Favorito En algunos casos ¿Cuáles son Esos casos? Pues cuando son No hay Este Automorfismos No hay muchos Automorfismos Y una forma De asegurar Bueno Y una forma De asegurar Que no hay muchos Automorfismos Es agregarle A las estructuras Finitamente generadas Pues un orden ¿No? Entonces Si aquí le agregamos Un orden Pues ya estamos En rígidas De alguna forma Se explican En el artículo Y entonces La de Ramsey Se intercambia Con la de la Con la de amalgamación Y pues ahora Ya podemos hacer Este límite De Fresé Pues a la Ramsey Sale Entonces en el artículo Fresé Limits Ramsey Theory And Topological Dynamics Que Cris Ahorita en Caltech En California Pestov Que está en la Universidad Federal de Santa Catarina En Brasil Y Todorcevic Que está en Toronto Y en París En el Centro Nacional De Investigación En las Ciencias Combinaron Todas estas áreas Y como decía Hugo hoy en la mañana Pues es como un triodo ¿No? Tenemos Este Flujos G-flujos Teoría de Ramsey Teoría de Fresé Entonces pues en cada una De estas patitas Pues hay un montón De cosas Que podemos hacer Sale Por ejemplo Pues caracterizan Los subgrupos De la Del Del grupo De permutaciones De un conjunto infinito Que llamo S-infinito Que son extremadamente Promediables ¿No? Para los que siempre Hay un punto fijo En cada G-flujo Para los que admiten Siempre una medida En valer ¿No? Eso Esos que nos interesan En los tres salones Pues los caracterizan ¿Y por qué Queremos Subgrupos De ese Infinito? Pues resulta Que los grupos Cerrados De ese Infinito Pues son Exactamente Los grupos De automorfismos De estructuras Contables Y Los grupos Polacos En el sentido De grupos Topológicos Que aceptan Una base De vecindades Consistente De subgrupos Abiertos Entonces Estos son Interesantes Y nos gustaría Saber Cuáles De esos Son Extremadamente Promediables Porque entonces Esto se nos Trivializa ¿Sí? Entonces El teorema Que presentan En el artículo Es que G Es extremadamente Promediable Si G Es el grupo De automorfismos Si solo Si G Es el grupo De automorfismos De un Límite De Fresé ¿No? De una clase De Fresé Con orden Aquí está El orden ¿Sí? Entonces Los subgrupos Cerrados De ese Infinito Pues tienen Que ver Con los Límites De Fresé ¿No? Y utilizo La propiedad De Ramsey Pues para Evitarme Esta propiedad De amalgamación ¿No? Entonces Las puedo Intercambiar Cuando tienen Un orden Una clase De Fresé Con orden Cuando tienen Un orden Pues son rígidos Y entonces Esto los puedo Intercambiar Entonces puedo Demostrar La que más Me convenga Y elegir Siempre es bueno Elegir Y más aún Pues si Tenemos una clase De Fresé Con orden Y su límite Entonces Pues es lo mismo Satisfacer La propiedad De Ramsey Que ser Extremadamente Promediable ¿Sale? Entonces Pues ya no Tengo que ver Todos los G Flujos Sino ahora Tengo que ver Pues coloraciones Entonces cambio Un problema Algebraico En uno Combinatorio De acuerdo ¿De acuerdo? Uf Sale Entonces algunos Resultados surtidos Pues estos son Solo Son una muestra De los resultados Que vienen En el artículo Y entonces dicen Ah pues fíjate Que todo esto Que hicimos En realidad Lo queríamos Para hacer ejemplos ¿No? Porque siempre es bueno Tener ejemplos Y pues Ellos Se Pues se ponen ¿No? A calcular Ah pues fíjate Que si tienes El límite De Fresé De las gráficas Finitas Con orden Pues entonces Tienes una de esas Clases de Fresé Que satisface La propiedad De Ramsey Y entonces Tienes el El grupo El Sub Flujo Minimal Universal Se trivializa ¿No? Y eso Quiere decir Pues que el grupo G es Extremadamente Promediable Con todas Sus implicaciones Pues tienes La medida De Jarin Variante Y tiene un montón De puntos fijos Cada vez que Actuamos con él En un espacio Compacto De Houser Si ahora No tengo Todas las gráficas Finitas Ordenadas Sino Las gráficas Finitas Que no aceptan Una cierta Completa Una KN Pues entonces También ¿No? El grupo De automorfismos Es extremadamente Condescendiente Este Se trivializa Y pues tenemos Aquí Y allá ¿No? El grupo De automorfismos De los racionales Con el orden Nosual También es Extremadamente Promediable Este es un Resultado Previo De PESTO En el que Se Inspiraron Para hacer Todo esto Entonces Este artículo ¿No? Y pues también Dicen Pues hay cosas Que Pues que podemos Decir que no son ¿Verdad? Si a los Si a los racionales Con el orden Usual Le ponemos Una relación De equivalencia Con una cantidad Infinita De clases De equivalencia Densas Todas Entonces El grupo De automorfismos No es Extremadamente Condescendiente Y la razón Es que no Satisface Esta propiedad De Ramsey Entonces Puedo checar Estas cosas Para decir Si son o no Extremadamente Promediables Tengo Álgebras Booleanas Las ordeno De una manera Canónica Entonces El grupo De automorfismos Del límite De Frese Que es la Álgebra Booleanas Sin átomos Numerable Con el orden Canónico Pues es Extremadamente Condescendiente El espacio De Urizon Racional Ordenado También es Extremadamente Condescendiente Y el grupo De isometrías Del espacio De Urizon Pues es Extremadamente Condescendiente Ya no Solo Homeomorfismos Sino Isometrías Y el chiste Es que ahí Está como Un orden Metido No escondido Y más aún Pues se dedicaron También a Considerar Qué pasa Cuando no tengo Órdenes Y pues Más ejemplos Pues aún Podemos calcular El flujo Minimal Entonces El grupo De automorfismos De la gráfica Aleatoria Ya no le Pongo Orden El de la Gráfica Universal Libre De KN El de las Permutaciones De un conjunto Infinito Y el de Isometrías Del espacio De Urizon Racional Pues todos Son Todos tienen El mismo Este Flujo Minimal Universal Que es esta Cosa De la que Hablan en el artículo De las órdenes Lineales De N Con una Topología Apropiada También Pues calculan El flujo Universal Minimal De espacios Vectoriales De dimension Numerables Sobre un Campo Finito Fijo El Ángel Brabuliana Numerables Sin átomos Los naturales Con relaciones De equivalencia Con una cantidad Infinita De clases De equivalencia Todas infinitas Y pues todos Estos Son ejemplos Que de una U otra Forma Pues están Trabajando Y que se Estudian Y que se Los encuentran Uno Una y otra Vez Mientras va Haciendo O va Leyendo Artículos Información Libros Pues eso es Lo que les Quería platicar Gracias Preguntas Preguntas ¿Cuántas citas Tienen Google Scholar Lo marca Como 313 Citas O sea No necesita Publicidad Pero siempre Van a hablar De estas Cosas Que son Bien Bonitas Gracias ¿Alguien Otra Pregunta Si no hay Les agradecemos Nuevamente Gracias 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 Gracias.